Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Esta mañana, esta madrugada, esta tarde, dependiendo de dónde seáis, hemos tenido una señal muy interesante en XRP y vamos a ver qué implicaciones puede tener en nuestro plan de inversión, en nuestro plan de trading, en nuestro plan en general. Así que quedaos hasta el final del vídeo para entender todo lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar en las próximas horas o en los próximos días. Os recuerdo que nada de lo que comente es consejo ni asesoramiento financiero, así que debéis hacer vuestra propia investigación antes de comprar o vender cualquier tipo de activo. Seguimos con el vídeo después de este aviso inicial y lo más importante es que hemos salido de una zona que estaba muy muy cerca de soportes y ha salido muy disparado. Ha habido bastante volumen, si nos fijamos en temporalidad un poco más pequeña, ha habido bastante volumen por esta zona y es bueno. Sin embargo, tenemos que esperar a que haya algún tipo de vuelta, por ejemplo, a estas medias móviles. Yo tengo órdenes por esta zona, tengo una orden en 1.53 porque no necesariamente baja del todo a tocar, puede estar en un terreno intermedio, sobre todo que quede claro y esto no es muy difícil de entender. Antigua resistencia, nuevos soportes. Funciona porque la mayoría quiere salirse en punto muerto, quiere salirse donde entró, quiere salirse sin ganar ni perder y hay una especie de equilibrio entre compradores y vendedores en esos puntos. Por lo tanto, nos va a interesar mirar puntos donde si luego rompe el soporte y se convierte en una nueva resistencia, podamos salirnos sin perder ni ganar en punto muerto o en break even, para los que sepáis ya un poquito más. Si queréis empezar, un libro que he leído últimamente de mi profesor de análisis técnico y que os recomiendo es Ichimoku Esencial, que es donde vamos a ver lo que os comentaré hoy en el vídeo. Lo primero, si estamos lejos de este soporte, si estamos tan lejos, no interesa tanto entrar en largo no interesa tanto hacer un trade porque está empezando la tendencia y como dice Pring en su libro, no es tan interesante entrar en largo justo cuando ha roto esta resistencia. Así que es verdad que era un patrón que ya he estado comentando tanto en el vídeo de ayer como en Telegram. Por cierto, si no estáis en Telegram, debajo tenéis el canal de distribución y de vez en cuando paso el link al grupo para que podáis acceder. Si queréis empezar en el mundo del trading o ya tenéis experiencia y queréis una plataforma que funcione muy bien, yo utilizo Bybit. No hace falta que empecéis con dinero real, podéis empezar en la testnet, empezar a practicar porque sinceramente es algo muy interesante que, ojo, si se sabe lo que se está haciendo puede dar muy buenos resultados, pero hay que ir poco a poco, hay que ir aprendiendo. Tienen nuevos pares y sobre todo funciona muy bien XRP. No hace falta ir a USDT en el caso de XRP, por lo tanto, muy muy interesante. Volvemos con el análisis del precio y vamos a ver cuál sería, cuál sería un posible trade desde estos puntos. Lo primero, yo esperaría, de hecho estoy esperando, a que retroceda un poquito, a que retroceda la zona del 53, 1.53. Sin embargo, estamos un poco lejos de posibles soportes. Es lo que tiene que rompa con tanta fuerza. Un 10% mínimo, mínimo habría que tener como como stop loss y, como veis, tendría que estar un poquito por debajo de la línea de soporte. Si acercamos un poco más, sabemos que podríamos esperar un poco y estar más protegidos. Ahora mismo es casi perseguir una vela verde. Ha subido demasiado, por lo tanto, cuando sube tanto, 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 es mejor esperar un poco, aunque podamos quedarnos fuera, aunque podamos perder un poquito esa tendencia, pero mejor entrar desde una posición de fuerza que desde una posición de debilidad. En general, solemos recomendar entrar después de que se haya enfriado el mercado, después de esa mega vela verde. Así que yo esperaría un poquito de lateralización, al igual que lo esperé en la lateralización que hemos tenido por esta zona. Ha roto con mucha fuerza, ha roto cuando yo estaba durmiendo, así que, bueno, es algo que me gustaría comentar. Vamos a quitar el Ichimoku y vamos a ver cómo se pone un stop loss, porque muchos os dicen, sí, sí, si rompe a la alza, nos ponemos en largo, si rompe a la baja, nos ponemos en corto. Vale, pero ¿qué niveles selecciono? Yo personalmente no esperaba que subiera tanto, esperaba que rompiera y que luego bajara. De hecho, hice una orden condicionada para aprovechar ese movimiento. Sin embargo, ha salido disparado y si sube tanto, hay que mirarlo primero el volumen. Sí, hay volumen, hay fuerza en la tendencia. Sin embargo, podemos también esperar que retroceda un poquito. En 15 minutos podemos esperar que la antigua resistencia se convierta en un nuevo soporte y sobre todo que baje a tocar la resistencia que tenemos desde aquí. Este vídeo es continuación del de ayer, así que si no habéis visto el de ayer, aquí en las tarjetas lo tenéis disponible. Por aquí tenemos resistencia, se puede volver a convertir en un soporte, incluso esta zona también podría ser nuevo soporte. Cuando rompe con tanta fuerza hay que mirar el volumen, hay que mirar la continuación de volumen y sí que es verdad que hay volumen, pero cuando subió con más fuerza todavía había más volumen. Había muchísimo volumen, ahora hay, pero no tanto. Personalmente, esperaría que lateralizara un poco. También, cuando rompe con tanta fuerza, cuando hay tanto volumen, tiende a ir directo para arriba, pero bueno, al final lo más interesante sería incluso, si queréis entrar en un trade con más protección, esperar a que rompa el 1.60 y aquí ya es más fácil que haga un retroceso. Aquí ya hay más gente recogiendo beneficios. Por aquí, por esto hablo tanto de ir comprando poco a poco en spot sin apalancamiento. X es repitiendo hacer acumulaciones largas o relativamente largas y luego sube de golpe. Por aquí, acumulación larga, subida de golpe. Incluso aquí tuvimos una distribución para abajo. El objetivo, ¿cuál podría ser? Si medimos el hombro, cabeza a hombro, tendríamos desde la clavicular hasta la cabeza, un objetivo que nos iría hasta donde tengo aquí marcado y tendríamos lo que vendría a ser un posible precio al que salirnos o al que reducir la posición, al que reducir nuestra exposición. Aquí veis que no me gusta del todo el stop loss que habría que poner. A mí me gustaría bajarlo aquí debajo, por eso voy con muy muy poco apalancamiento, si es que llego a ir con apalancamiento. Y en spot, si rompiera este soporte, ya podría cambiar la cosa y bastante. Por aquí tenemos mechas. No, es preocupante. Sin embargo, siempre se puede dar la vuelta. Siempre, siempre, siempre se puede dar la vuelta y hay que decirlo, cuando estábamos por aquí, hice el vídeo, no había ninguna claridad. Entonces, si queremos buscar un punto en el que salirnos o decir voy a reducir mi exposición, tendríamos que medir desde la clavicular hasta la cabeza y poco más, poco menos. Si cogemos hasta el mínimo de los mínimos, nos va a llegar exactamente hasta el máximo anterior. Y es un objetivo bastante factible. ¿Veis? 1,96 que sería el máximo anterior y tendríamos este nivel. Por aquí se podría cerrar parcialmente la posición y luego ya sí esperar al nuevo máximo local. Aquí es más fácil entrar porque cuando rompa el máximo local, muchos querrán recoger beneficios, retrocederá probablemente al máximo anterior y desde aquí posición de fuerza, como podríamos tener por aquí. Y si aguantamos un poco más desde esta posición, desde el 1,60, para mí el 1,60 es un nivel clave porque muchos por encima van a recoger beneficios y en 1,60 sí que puede ser una compra muy, muy clara y buscando, insisto, el máximo anterior. Por eso os recomiendo aprender trading. Os recomiendo, por ejemplo, empezar por este libro que es bastante básico y que se llama Escuela de Bolsa de Francisca Serrano y que está bastante bien, sobre todo especialmente para los que estéis empezando. Yo lo leí hace tres o cuatro años, me gustó mucho y habla de temas muy sencillitos, habla de esto del hombro cabeza a hombro, soportes, resistencias y es mucho de sentido común pero también de disciplina. Hay que tener muchísima disciplina incluso para invertir. En inversión es más tener paciencia y acumular poco a poco y en trading es más controlar las emociones, controlar el riesgo. En cuanto a XRP Bitcoin está todavía más claro porque aquí tenemos un hombro cabeza a hombro pero es que contra Bitcoin tenemos dos. En XRP Bitcoin tenemos dos. En otros canales os dirán, ¿para qué mirar el análisis técnico si XRP va a hacer lo mismo que Bitcoin? La realidad, Bitcoin está lateralizando como si no hubiera un mañana y XRP está con mucha fuerza. Hay muchas noticias muy favorables entre ellas que XRP está dentro de una empresa o está trabajando con una empresa que puede llegar a salir a bolsa y es muy buena noticia para todos los que tenemos XRP ya que aumenta la legitimidad de XRP, aumenta la legitimidad de Ripple porque cuando se ha pasado ese filtro podríamos llegar a ver esa salida a bolsa. Volvemos a XRP contra Bitcoin, llegó a la resistencia del... vemos que llegó a la resistencia de los 2.900 Satoshi y rechazó con mucha fuerza. Esto es una vela de rechazo y después hay bastante rechazo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, habría que esperar a que entrara desde arriba o entrar desde arriba porque aquí no tenemos tanta fuerza, aquí no sería una posición de fuerza porque estaríamos comprando una resistencia. Entonces, o esperamos a que baje un poco más o entraríamos aquí. Por eso no es la mejor de las opciones y por eso, por ejemplo, yo no entro a mercado o no me expongo a mucho riesgo. Espero con una orden limitada que tanto si hacéis trading como si invertís como si os movéis en el mundo cripto en general es buena idea. En vez de esperar y luego darle al botón de comprar y ya, ponéis una orden un poquito debajo para que cuando retroceda os tome la orden y luego haga lo que tenga que hacer. Entonces, en este punto vemos que hay fuerza porque hay volumen. Sin embargo, ha llegado la resistencia que muchos estaban esperando y muchos que tienen aquí órdenes de venta para volverse a Bitcoin. Han hecho un trade en XRP porque han visto un patrón de acumulación muy claro, que es el hombro-cabeza-hombro y dentro del hombro-cabeza-hombro, otro hombro-cabeza-hombro y cuando rompió esta resistencia, ya veis, salió disparado. Es muy, muy, muy difícil entrar justo aquí. Hay que estar viéndolo, hay que estar viendo el volumen y sobre todo, luego queda muy bonito decir exactamente en el nivel en el que dije que iba a romper. Vale, muy bien. Pero realmente es muy, muy, muy complicado llegar a entrar. No tanto medirlo, porque yo lo mido así y podríamos llegar a este nivel que estaría alineado con el antiguo máximo. Incluso dejaremos un nuevo máximo y ya aquí sí que podemos decir, cuando hay un máximo nuevo, no hay tanta resistencia. Así que tener algo así es más factible. De hecho, un ejemplo claro es Ethereum. En Ethereum tenemos nuevos máximos y es más fácil trabajarlo. De hecho, aquí volvemos a la reacumulación. Estamos muy cerca de dejar nuevos máximos. Sin embargo, veo mucho más fuerte XRP en una hora, porque Ethereum se está ya chocando con que mucha gente recoge beneficios. Por aquí llega a estas zonas y vemos que se recogen beneficios. No llegó a romper a la baja, pero podría haber sido un signo de debilidad más grande. Yo ahora mismo no estoy en Ethereum, por si lo queréis tener en cuenta. Espero más confirmación en XRP. Sin embargo, tampoco hay que esperar para siempre. Hay que ver que cuando hay acumulaciones tan claras, lo mejor es estar preparado, simplemente comprar. Porque yo compré en 1.20, dio tiempo a bajar a 0.93, 0.90 y pico. Y luego pegar la subida que ha subido y 1.55 es donde estamos ahora. Eso se llama comprar el dip. Te puede caer más para cuando compréis el dip. Yo compré aquí, por esta zona. Compré por aquí. ¿Y qué hizo poco después? Volver a caer. De hecho, aquí volví a comprar, en 1.20 más o menos. En 1.20 volví a comprar y luego volvió a caer. Sin embargo, yo no estaba preocupado porque estaba comprando, veis, en esta zona de acumulación. Entonces, es algo que me gustaría que tuvierais claro. Que los dips se compran incluso sabiendo que puede caer más. Por esta zona he de reconocer que no compré nada. Pero bueno, es un área. Luego volví a comprar aquí arriba. Porque ya había pasado lo de que el cuchillo estuviera en caída libre. Insisto, hay que prestar atención a si XRP lidera el mercado o va a ola del resto del mercado. Si va detrás del resto del mercado. Por lo tanto, calma. Todavía hay mucho tiempo. Creo, y esto ya sí que tomáoslo con perspectiva y haced vuestra propia investigación. Creo que XRP está en fases nacientes. Esto también quiere decir que los retrocesos pueden ser muy difíciles de leer y que puede ser muy, muy complicado gestionar la volatilidad. Nos puede, ya veis, subir a 1.90, 1.95 y luego caer un 50% y seguir diciendo que estamos en tendencia altista. Esto solo pasa en XRP. En el resto de coins, ya os digo yo que es muy fácil entrar o relativamente fácil entrar. Pero XRP, cuando pampea, cuando sube, sube con mucha fuerza. Sin embargo, si retrocede, es muy, muy, muy impredecible. De hecho, tenemos activos que son más predecibles, como incluso Stellar. Stellar, dentro de lo que cabe, es predecible, pero pega mucho mechazo, no es tan clara. O sea, Kaba es más clara. Os voy a poner un ejemplo para que veáis un activo que sí que se comporta relativamente bien. En Kaba tenemos un patrón de acumulación enorme en diario, que es esta copa y asa, ¿vale? Copa y asa, que yo llevo trabajándola desde que la empecé a ver. Porque aquí rechazó en el máximo anterior y bajó. Y luego aquí tuvimos una falsa ruptura. Llegó por aquí. Y ahora sí que esperamos una ruptura de nuevo de esta resistencia con mucha, mucha fuerza. Y ahora sí que tendría impulso para ir más arriba. Ir directamente, por ejemplo, a los 10 dólares, que es el objetivo que tenemos. Y ya desde aquí hacer un retest y entrar por aquí no es mala idea. Sin embargo, justo ahora hay resistencia. Ahora no se compraría, se esperaría un poco. Otro escenario podría ser que rompiera. Y aquí, esto es simplemente como un ejemplo. Y un ejemplo de qué no hacer, que también es importante tener en mente. Un abrazo a todos. Esperemos noticias del tema Ripple, del tema juicio. Eso lo contaré o esta tarde o mañana. Y lo de la posible salida a bolsa creo que está animando mucho los ánimos. O al menos eso nos dicen los gráficos. Un abrazo a todos. No olvidéis suscribiros, entrar en el grupo de Telegram. Y voy a explicar también Patreon. En Patreon, debajo, link a la descripción, tenéis acceso al grupo donde doy un poquito más de detalle, donde explico con más detenimiento todo y donde hablo sobre todo de altcoins. En los públicos hablo sobre todo de XRP porque sé que hay demanda del tema y me preguntáis tanto que ya hablo de XRP con insistencia para que aprendáis sobre todo. Y en el grupo privado podéis estar actualizando vuestro portafolio. Así que debajo el link en la descripción. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!